Risa, Risa Ariel, Casa Phantom, año 3030 y pico, la rueda True Life Mami, para esto es locura, tu solo eres mi cura, escucha Pero que bella que estas, con esa medida me has puesto a alucinar 90, 60 es mas que lo normal, yo me puse ready, vamonos a relajar Creo que tiene mas de 15 y ese cuerpito esta lleno de jeans Hice movimientos extremos que ya no son normal, que hasta el mas ciego lo puede notar Yo no se lo que tiene tu cuerpo, tu cuerpo, que cuando te veo me pongo mas duro que el pavimento Yo no se que en realidad, tenga tu cuerpo, que cuando te tengo soy todo un experto Mira que hiciste con mi vida, que presiento que esto es un amarre por vida Noche de tormento y laberinto sin salida, cuando yo no tengo esa silueta femenina Mira que yo tengo fantasía, así como la de Bakwandi con la Rosalía Esto es un track intenso convertido en poesía Mami, para cumplir tu fantasía, mami, para cumplir tu fantasía Mami, para cumplir tu fantasía Yo he venido a este mundo, para cumplir tu fantasía Pero que bella que estas, con esa medida me has puesto a alucinar 90, 60 es mas que lo normal, yo me puse ready, vamonos a relajar Creo que tiene mas de 15 y ese cuerpito esta lleno de jeans y movimientos Extremos que ya no son normal, que hasta el machigo lo puede notar, baby Yo siento que hoy es la oportunidad, porque la vida puede dar un euro 360 Donde todo puede cambiar, ya lo sabes, año 3030 y pico, dice lo que hace falta Dime que fue lo que me hiciste, te fuiste mi vida y me siento muy triste Vente que te espero, vamonos de cine, dile a Dios que el camino me ilumine Tú haces que todo combine, la gorra, los jeans, verde en bikini Más me gusta verte arreglada y cuando te pones ese short y salimos los fines Tú haces que todo combine, tú haces que todo combine Cuando salimos los fines, cuando salimos los fines Tú haces que todo combine, tú haces que todo combine Cuando salimos los fines, salimos los fines Pero que bella estas, con esa medida me has puesto a alucinar 90, 60 es mas que lo normal, yo me puse ready, vamonos a relajar Creo que tiene más de 15 y ese cuerpito está lleno de jeans Y movimientos extremos que ya no es normal, que hasta el masivo Llego lo puede notar, baby Ey, DJ lunático, año 3030 y pico Díselo Casa Phantom, ey, de la 208 Casa Turbo, de la 208, mod enfoca, la voy al true life El combo siempre activo Ey, ya tú sabes, otro tema más para las baby girl De parte del fondo de mi corazón Aquí en combinación con Luis Ariel Ya lo sabes, el año más avanzado que todos ustedes Estamos partiendo, hey Ya lo sabes, aquí no hay palabras vacías Casa Studio